Empinándose la botella para ingerir el último trago de alcohol, se encontraba José López de 45 años en el borde del cauce que se ubica del Parque de la Pedro Joaquín, una cuadra al este. Yo estaba sentado con él, él estaba echándose unos tragos, yo lo acompañé, pero después él se iba para Santa Rosa, cuando yo iba por aquella bajadita, yo volví a ver, ya él estaba sentado y se fue de espalda. Yo estaba en mi casa comiendo, cuando yo miré, para acá también escuché el turcazo y me vine a asomar. Que se sentó, dicen, ahí se durmió, se cayó, pues, o sea, está tomado, únicamente se iba a caer. Correcto. Sí, sí. ¿No se ha pasado? ¿Cómo le preguntaba frecuentemente? No, a veces, a veces, se ponen ellos ahí, no todos los días. El cauce tiene al menos una profundidad de tres metros, por lo que del impacto, el hombre terminó con una herida profunda en la cabeza. ¿Qué le ha pasado? ¡La dejá, la dejá! ¡Se ha saque todo! Fue asistido y rescatado por bomberos de la Dirección General y trasladado al Hospital Alemán Nicaragüense. ¿Qué le ha pasado? El primero es... ¡La dejá, la dejá. ¿No te ha pasado? Bueno, lo que se realizó fue colocar una escalera y realizar la extracción del ciudadano. Él ahorita presentó una herida a nivel del puro cabelludo, la área del occipital. El hombre se recuperará satisfactoriamente en el hospital, pero es muy seguro que cuando le pase la borrachera, el dolor será insoportable. Con imágenes de Francisco Espinosa en Crónica TN8, David Solórzano.